Hola amigos, hoy les quiero compartir una receta de buñuelos hecha por mamá, esta receta ya la aprendió en el estado de Michoacán, esperamos que les guste. Hojas de tomatillo hervidas con sal para amasar la harina. Hace el centro de mil cosas bellas y me hace suspirar, cuando veo la ternura en los destellos que tiene tu mirar, es que mi pobre corazón se vuelve loco en sus latidos por ti, quiere entregar, quiere vivir todo lo que me hace sentir, se pone a hervir con el agua, se pone sal. Y ya que esta hervida, se deja enfriar, se hace como un vulcan, y ahí se le va poniendo el agua por poco. Poco a poco se va mezclando el agua con la harina. Tiene que quedar una harina, una masa suave. No tiene que quedar dura, ni muy aguada, solamente suavecita. Si, la voy apartando para que no se me vaya haciendo mal. Y ahora ya se junta toda la mezcla, y se me va a sacar todo el punto. A ese punto ya no se le pone agua. Si, en caso de que esté mas aguadita, se le pone mas harina. Yo aprendí esta receta hace mas de 40 años, y me la enseñe la receta de mi esposa. La harina se golpea para sacarle aire, para que pueda tener aire. De veras que estoy cansado de que tu juegues con mi cariño. Se golpea y no se vuelve a usar, y se... para pelearte contigo. Que tenga la consistencia de tu ave y elástica. La elasticidad la va a agarrar después de que se hacen las bolitas y se deja reposar. Yo ya hice hasta lo imposible, pero no puedo con tus caprichos. Me pides lo que no tengo, y hasta una vida de rico. Pero con lo que yo gano, muy apenitas, casi te mantengo. Ni te puedo hacer feliz, y ni tu me haces feliz. Mejor cada quien su rumbo, que haga su vida como le plazca. Por el tiempo tu sabrás, que esto ha sido lo mejor. Que pronto algún nuevo viejo llenes de besos y mucho amor. Y en Cancún, Javier Iberio Estacoza. Ya está. El paso que sigue es hacer las bolitas. Ponerlas en un plato engrasado. Con aceite. En un plato o en cualquier recipiente que esté ancho o extendido. Se ponen las bolitas ahí, se van haciendo y se van poniendo. Que trata de que, más o menos, queden todas del mismo tamaño. Y ahora se engrasan todas las bolitas. Para que no se peguen mientras están reposando. Un millón de rosas Todas las bonitas se van a engrasar bien Ya que están todas bien engrasadas Se tapan con una Serilleta o serilleta de papel Húmedo Para que no se resequen Se están reposando Se dejan reposar de media hora a una hora Ya que está la masa bien reposada Se van a aplanar las bolitas En la superficie llena de harina Si tienen un rodillo o no Como yo con la botella Con la botella Se aplanan Quieren más o menos delgaditas Y aquí está eso Y aquí está eso Entonces ya uno Le pone a tirar la forma de nuevo Con cuidado se le jala A los lados Por la orilla Ya jalando Y hasta que Un extrae que ya está formado en un muelo Del tamaño que uno lo quiera O del tamaño que sale por la bonita que se hizo El comal tiene que estar caliente pero bien bajito Como bien bajito nada más para que poniendo la costilla ahí se seque por los dos lados Y ya se aparta que yo siempre los toro después No es que se tenga que dorar ni que se tenga que quemar nada más que se seque Bueno pues este video es para mostrar como se hace la tortillita Y ahora vamos a hacer un video de como se doran Y como se hacen con la miel también Ustedes vean como queda Esta receta es de Michoacán Bueno después traemos el próximo video Muchas gracias